la oportunidad de poder traer a nuestra tierra estos beneficios. Gracias, ingeniero Erick Cisneros, secretario de Gobierno, por darnos esas facilidades y ese apoyo y ese respaldo para poder continuar trabajando en beneficio de los que más lo necesitan. Y principalmente en beneficio del sector primario, en beneficio de la producción de alimentos para los seres humanos. Y esto es el campo. Amigos, quiero decirles que gracias a ellos me respaldaron en la gestión. Y gracias a ellos hoy estamos aquí disfrutando de esta bonita tarde y pudiendo dar ese banderazo que no es banderazo de arranco, es prácticamente banderazo de inauguración de esta presa. Pero es un banderazo de arranque para todas las que siguen. Y aquí tendremos muchas presas que se construirán aquí en Guayalero. Gracias a los profesores. Gracias a los profesores.